hola muchachas cómo están bienvenidas una vez más al canal hoy les traigo este maquillaje esta propuesta espero que les guste mucho es con esta paleta de la marca pink 21 de universo o el universo y es muy colorida esta paleta como pueden ver es también accesible es buena me ha gustado hasta ahorita que la he estado probando ya tienen un vídeo anterior con un maquillaje y bueno vamos a ir comenzando muchachas para empezar voy a iniciar con mis cejas ya saben ustedes que es con lo primero que yo inicio se me facilita más hacer el maquillaje así y voy a estar usando esta pomada de amor con esta brocha de la marca de beauty creations saben que no hago nada diferente solamente voy siguiendo la forma natural de mi ceja y voy difuminando o peinando no la trato de hacer tampoco tan gruesa no me gusta mucho y bueno vamos a comenzar ahora con este corrector este es de la marca de amor usted no lo había utilizado y también saben que es muy bueno solamente que es un poco pastoso y un poquito pesado entonces solamente hay que difuminarlo rápido y eso es la solución de ahí en fuera tiene muy buena cobertura es muy buen producto y como primer o prebase les va a funcionar muy muy bien vamos a difuminarlo lo más que podamos para que no nos crackle las sombras y ahora sí vamos a comenzar con esta paleta como les comentaba es de universe de la marca pink 21 una paleta buena colorida me gusta mucho su empaque y es muy accesible muy muy accesible y bueno el primer tono que vamos a ocupar va a ser este color que es un tono como un cafecito esta brocha desde la de la tienda de de trendy accesorios muy buenas también estas brochas me han gustado mucho y también son económicas aparte que están bien bonitas en el diseño voy a difuminar un poquito más y ahora sí vamos a comenzar colocando por todo nuestro párpado móvil el tono vamos a ir construyendo el tono ya saben ustedes erigen la pigmentación los colores yo tomo de poco en poco para que no suelte tanto polvo y también para ir construyendo poco a poco el color vamos a difuminar de esta forma creo que de esta manera es muy muy fácil hacernos un maquillaje y ustedes ya lo verán ahorita no es tan complicado y se ve bonito bueno ya lo tenemos de esta forma yo aquí sigo difuminando y ahora me voy a pasar con este color dorado vean que no corte mi párpado ni nada ahí solamente traté de difuminar lo mejor que pude y así es como voy a ir depositando el tono no se alcanza a percibir mucho pero creo que es porque no le puse ningún corrector abajo aún así se ve muy bonito a lo que me refiero es que no se ve tan potente como otros tonos que les he mostrado que si se ve bien brillosos pero se ve muy muy lindo ahí empieza a pigmentar un poquito mejor también creo que la brocha es como es pequeñita por eso y mi segundo color va a ser este azul este es como un azul aqua también muy bonito muy luminoso y vean el dorado si agarro como más intensidad y ahí se ve el azul les digo que a mí me gustó mucho este maquillaje lo siento muy muy fácil pero creo que se ve lindo se ve colorido y ahí voy a estar integrando los dos colores tratando de difuminar para que no se vea como la división vean de un ojo a otro ya nada más ahí vamos difuminando un poquito y perfeccionando detallitos vamos a hacer lo mismo del otro lado y ahora lo que voy a hacer es colocar un poquito de delineador en glitter este es de la marca de hollywood cosmetics este es recién que me llegó ellos me lo mandaron y me gustó mucho porque viene muy brilloso y también como que la diamantina tiene un tamaño bueno no es tan grande y tampoco es tan pequeñita o sea que me gustó mucho ahí ya nada más ustedes le pueden dar las pasadas que ustedes quieran para que se les vea bonito y de pestañas ocupe estas de la marca de amoros como pueden ver ya tiene muchas puestas pero estas pestañas en sí las puedes usar hasta más de 10 veces que es lo que yo he hecho y siguen siendo muy muy bonitas ahí les pongo la diferencia de un ojo con pestaña y otro sin pestaña para las que no les guste y ahora sí vamos a pasarnos a nuestro rostro vamos a comenzar aplicándonos un balanceador de ph es el que yo voy a estar utilizando el día de hoy es de la marca pink up y de primer voy a ocupar este que de la marca visu que me ha salido muy muy bueno me gusta su consistencia y cómo se absorbe en la piel como me deja para aplicar la base y con este tipo de primer lo que yo hago es hacer un poquito de presión a mi rostro para que vaya rellenando ciertos poros y también voy a ocupar este stick mate de la marca de beauty creations este es para que nos haga ese efecto de quitar el brillo y así es como nos va quedando vamos a difuminarlo muy muy bien para que nuestra base se nos vea muy bonita la que voy a estar usando el día de hoy es esta de la colors el tono es el nude y voy a estar difuminando con la esponja la esponja yo siempre la uso húmeda no la uso seca y tampoco me gusta cómo me queda la base con brocha porque siento que me queda más pesada la piel y no se ve tan natural eso es no sé si sea mi tipo de piel o si ya me acostumbré pero en lo personal prefiero la esponja si ustedes lo hacen de otra manera ya saben que aquí cada quien como se acomode y solamente damos tips verdad voy a seguir con esta otra base de beauty creations que me gusta para usarla precisamente para este paso para sellar porque por sí sola no le atiene al color y no me gusta como se me ve entonces la utilizo para sellar mi base tomo muy poquita porque saben que también es de una cobertura un poquito media a completa entonces vamos ahora a contornar nuestro rostro esta paleta es de profusion muy buena también muy bonito el empaque y vamos a hacer la mezcla de estos dos tonos esta otra brocha también es de la marca de beauty creations de sus sets neon también ahora ya tienen sets en tonos pastel hay demasiadas brochas ya que colecciones que sacaron y vamos a ir difuminando hacia arriba también siempre les comento que lo hagan hacia arriba y de rubor voy a estar ocupando esta paleta que es floral bloom es de esta colección floral bloom precisamente me voy a ir con este tono que es un tono un poquito satinado con un poquito de destello nada escandaloso y se ve muy muy natural y vamos a ir de poquito a poquito yo prefiero eso siempre les he comentado prefiero ir de menos a más para que se vayan difuminando muy muy bien y bueno ahora lo que hice fue colocar en esta parte de aquí abajo este color es como un rosa fuchsia o un tono como bugambilia y en el lagrimal puse este que es como un color champán ahora para los labios voy a ocupar este delineador este es de la marca y cara es un delineador en tono no también salen muy muy buenos no son tan cremosos como los de visu pero hacen muy muy bien su trabajo voy a estar delineando muy bien aquí por mis labios y de la vía voy a usar este color que es júpiter es de los labiales de hollywood cosmetics también unos labiales muy cómodos y muy duraderos tienen un buen de tonos son accesibles huelen bonito los aplicas muy fácil y ahora vean cómo se ve este color se ve muy muy bonito ya para terminar voy a estar colocando un poquito de iluminador que es de esta paleta de iluminadores de amoros que también me gusta un montón y se los he comentado también en otros vídeos y así es como nos está quedando el maquillaje hasta ahorita recuerden que los vídeos son editados pero también trato de hacerlos paso a paso con ustedes para que vean que si se puede lograr un maquillaje rápido y muy sencillo y con productos que la mayoría tenemos que son accesibles buenos y bonitos sobre todo y ahora voy a sellar todo esto con este fijador que es de aroma a pepino este también es de hollywood cosmetics también es uno de los productos que recientemente me mandaron y bueno pues así es como queda el maquillaje de hoy chicas espero que les haya gustado mucho déjenme aquí sus comentarios ya saben que yo siempre los leo todos y bueno díganme qué paleta les gustaría o qué otro tipo de maquillaje les gustaría ver muchas gracias a las personas que se han estado suscribiendo yo las veo en un próximo vídeo chicas gracias por ver y pues las espero en un próximo adiós muchachos